Música Queridos televidentes sean todos bienvenidos a este espacio de Ábreme tu Corazón La oportunidad de acercarnos a Jesús, la oportunidad de reflexionar en aquellos temas fundamentales y principales de nuestra iglesia Y como no saludarlos a ustedes en este tiempo que hemos empezado a vivir desde el miércoles anterior Cuando iniciamos el miércoles de ceniza, iniciamos el tiempo de la cuaresma Lo que hemos querido llamar una aventura, una nueva experiencia de vida, una nueva oportunidad de cambio Que bueno queridos televidentes que ustedes siempre tan fieles nos acompañan en este espacio Siempre pendientes de lo que el Señor les quiere hablar a su corazón Siempre atentos y perseverantes en la escucha de la palabra de Dios Sean pues bienvenidos a este espacio Agradecemos su amable sintonía Agradecemos también a Cable Plus que tan bondadosamente nos brinda este espacio Para poder llegar hasta sus hogares Sean pues entonces bienvenidos a este espacio También bienvenidos a usted Padre Julián A este espacio de abrir nuestro corazón Que bueno Padre que nuevamente nos acompañe Y bueno pues pasemos a escuchar de una vez la palabra de Dios Que alienta nuestras vidas, nuestros corazones Y que también verdaderamente nos ayuda a abrir verdaderamente el corazón Sean entonces Padre bienvenido a este espacio, a este día tan especial Bueno muy bien pero antes de acercarnos a este texto que nos presenta Joel Pues yo también quiero unirme a su saludo Nos alegra inmensamente compartir con ustedes este espacio Como le dijimos en el programa anterior Pues ya por el tiempo de cuaresma que hemos iniciado el miércoles pasado Con el miércoles de ceniza pues vamos a tener este espacio de reflexión Pero todo en torno al tema de la cuaresma Suspendemos por un tiempo el tema relacionado con el sacramento del bautismo Y trabajamos ahorita o nos centramos mejor en todo el tema de la cuaresma Entonces bienvenidos, muchas gracias por vernos a través de Cable Plus Televisión Y bueno vamos a de una vez a escuchar este texto que nos presenta el profeta Joel Vamos a estar muy atentos porque es a partir de allí, de este texto Que vamos a iluminar la reflexión de este día Entonces dice así Pero ahora oráculo del Señor Conviértanse a mí de todo corazón Con ayunos, lágrimas y llantos Desgarren su corazón, no sus vestiduras Conviértanse al Señor su Dios Porque Él es clemente y misericordioso Lento a la ira, rico en amor y siempre dispuesto a perdonar Quizás sí los perdonará una vez más Y los bendecirá de nuevo Permitiendo que presenten ofrenda y libación al Señor su Dios Toquen la trompeta y tensión Proclamen un ayuno Convoquen una asamblea Reúnan al pueblo Purifiquen y la comunidad Congreguen a los ancianos Reúnan a los pequeños y a los niños de pecho Dejen el recién casado su habitación Y la recién casada su cámara nupcial Entre el atrio, entre el patio del templo y el altar Lloren los sacerdotes Ministros del Señor diciendo Perdona Señor a tu pueblo Y no entregues tu nación al desprecio A la burla de las gentes Porque han de decir los paganos ¿Dónde está su Dios? Palabra de Dios Es un texto sumamente iluminador Es un texto que nosotros Pues tenemos presente En este itinerario Coresmal Porque allí encontramos nosotros Expresiones que Palabras que Que reconfortan Que animan Que nos invitan realmente a vivir Este tiempo Coresmal Que como ya lo hemos dicho Hemos iniciado con el miércoles de ceniza Encontramos aquí entonces Realmente en este texto Pues un aliciente Para entender de una manera adecuada Que es lo que estamos celebrando nosotros En nuestra iglesia Por ejemplo Conviértanse a mí de todo corazón Y es que sin lugar a dudas Pues la conversión debe ser de corazón Una conversión sincera Una conversión que brote De ese deseo Y de ese anhelo profundo Pues de volver a Dios O sea que No puede ser una conversión de palabras Simplemente Una conversión de corazón Allí encontramos Un elemento muy valioso Conviértanse a mí de todo corazón ¿Cuántos buenos propósitos Se han quedado en el camino? No, este año sí Este año yo me tengo que convertir Definitivamente Yo no puedo seguir de esa manera Yo tengo que convertirme Debo convertirme Pero se queda simplemente Como en buenos propósitos Y ya En cambio si es una conversión Desde el corazón Pues es una conversión Que de verdad Nos va a servir muchísimo Conviértanse a mí De todo corazón Y nos dice ahí Cómo lo podemos hacer Nos dice Con ayunos Con lágrimas Con llanto Esto para expresar Que debe ser una conversión Sincera Que realmente nos mueva Y lo hacemos Precisamente Como algo que brote Desde el interior Ese deseo profundo De convertirnos Y sabemos que la conversión Y ya lo he dicho En otros momentos No es un lugar Al que se llega Sino un camino Que se recorre O sea que Toda nuestra vida Debemos empeñarla O debemos dedicarla Precisamente A esa tarea De la conversión Entonces Un primer elemento Aquí en este texto De Joel Claro que sí padre Pues entonces Con este texto bíblico De la primera lectura Del miércoles De ceniza Dábamos inicio A este tiempo Tan especial De la cuaresma Y como usted lo venía diciendo Padre Un tiempo especial Y fundamental Para reflexionar Y también para tener Verdaderos propósitos En nuestra vida Que bueno queridos Televidentes Queridos hermanos Que no nos quedemos Simplemente En vivir otra cuaresma más Que no nos quedemos Simplemente En estacionarnos En vivir la vida De la iglesia Como una rutina Que no nos quedemos Simplemente En hacer unos propósitos Como lo decía el padre Ahorita En la reflexión del texto Y dejarlos Que se los lleve el viento Sino verdaderamente Reflexionar Verdaderamente Interiorizar En nuestro corazón Y trabajar En aquellos tres Puntos fundamentales Que estaremos tratando Durante el programa El ayuno La limosna Y la oración Encausados ellos O direccionados A la penitencia O a la conversión Porque el tiempo De cuaresma Es ese tiempo De conversión Y no en vano Tenemos esta invitación Aquí al fondo De esta cartelera Que tendremos En el templo Durante algunos días Del tiempo De la cuaresma El tiempo De la cuaresma Es la oportunidad De encender Nuestra luz Y tenemos Hay varios momentos De encender Nuestra luz Con la acogida Con el compromiso Con la oración Con la compañía La ternura Y también tenemos La invitación Fundamental A encender La luz de Jesús En nuestro corazón Que bueno es entonces Que verdaderamente Como lo decía el padre Y como lo invita La cartelera De nuestro templo Que tenemos como fondo La invitación De dejar verdaderamente Que en esta cuaresma Sea el mismo Jesús El que encienda Nuestro corazón Y el que encienda Nuestras vidas Amables televidentes La cuaresma No puede pasar Desapercibida En nuestra vida No puede ser Un momento más No puede ser Otro momento más De la iglesia Sino que tiene que ser Una nueva oportunidad Una nueva experiencia Y un nuevo anhelo Y un nuevo sentir Que bueno padre Que de pronto habláramos Antes de poder pasar A los comerciales Habláramos un momento Sobre lo que pasó El miércoles pasado En la ceniza Que pretendemos nosotros Como iglesia Simbolizar Con el rito De la santa ceniza Pues decimos nosotros Que la ceniza Representa de alguna manera La fragilidad humana La fragilidad humana Y es un elemento Tan básico Tan sencillo Es fruto De De la quema De De la quema De De estos ramos Que nosotros Utilizamos Precisamente El domingo De ramos Los guardamos Pues lógicamente Ellos se Se secan Y de allí Luego de un proceso Pues se obtiene La ceniza Que es la que empleamos Nosotros El miércoles Es pasado Ya esa ceniza Ya nos está diciendo mucho Nos está hablando De De esa De que somos frágiles Y como lo escuchábamos Nosotros Cuando Se nos impuso la ceniza Polvo eres Y en polvo Te has de convertir Es Es reconocer nuestra humanidad Reconocer nuestra humanidad Pues en un primer momento Eso es lo que decimos nosotros Del significado De la ceniza Nuestra fragilidad Yo lo decía En algún espacio A veces sentimos Que somos superhéroes Algunos sienten Que ya Que son perfectos Que son santos Pero esa ceniza Nos está diciendo Cuidado Tú eres un ser humano Pues que en ti Está la gracia de Dios Que es la que nos sostiene Por supuesto Pero no podemos olvidar Esa condición Entonces Y que no estamos Exentos A caer en pecado A cometer faltas A equivocarnos A En fin Eso es lo que nos dice Esa ceniza Que somos Que esta humanidad Está expuesta precisamente A A la tentación Al pecado Y que no somos Pues Unos Unos superhumanos Unos superhéroes Que nada nos toca Que nada nos debilita Que nada nos Nos puede hacer Resquebrajar No Es eso Es esa fragilidad Humana Y bueno Y luego pues El signo de la cruz En nuestras frentes Hecho Con esa Con esa Santa ceniza Y lo decimos Santa porque Porque recuerden Ustedes que la ceniza Pues nosotros La bendecimos No simplemente Tomamos un puñado De ceniza Y ya Hay una bendición Especial Y por eso decimos La Santa ceniza Porque ya está Ya se Ya se ha Ya se ha Bendecido Para poderla Entonces imponer Luego En sus En sus frentes Como lo hicimos Efectivamente El miércoles Pasado Y con la señal De la cruz En la frente Pues aparece Ese compromiso Serio De asumir Con radicalidad Ese tiempo De cuaresma No simplemente Para que los otros Me vean O como lo decía Yo O por rutina Porque muchos Lo hacen Entonces yo también Lo voy a hacer O pensando Que es algo mágico O que es Un amuleto De buena suerte Esas son Percepciones Realmente equivocadas Entonces La señal De la cruz En la frente Significa Que le pertenezco A Cristo Que estoy dispuesto A seguir a Cristo Y que asumo Realmente Como un compromiso Serio Ese tiempo Cuaresmal Eso fue Básicamente Lo que vivimos El miércoles Pasado Y esperamos Que lo hayan Asumido así Que lo hayan Vivido así No simplemente Porque lo hago Cada año No No es eso Es tener todo El significado Lo que significa Esa ceniza Entonces Eso es lo que Lo que hay Pronto ahorita Después de esta Pausa comercial Pues podemos hablar Un poquito más De lo que significó Ese miércoles De ceniza No se vayan Quédense con nosotros Y dentro de poco Continuaremos entonces Con este espacio Con este programa Ábreme tu corazón Mi papá Tiene vacas Y a mí me gusta Ayudarlo Me gusta Estar en la casa Pero también Me gustaría Ir a la escuela Si voy a la escuela Podría ser médico De vaquitas Para ayudar A las vaquitas Y a todos Los animalitos Y a mi papá Ahora no voy A la escuela Porque tengo Que estar con mi papá Pero me gustaría Tus hijos Tienen sueños Y ahora que la educación Es gratis No hay excusas Para no ayudarlos A que los cumplan Matrículalos Sin costo En el colegio Público más cercano O en tu secretaría De educación Y hagamos de Colombia La más educada Usted como televidente Puede ejercer Su derecho de expresión Si tiene una queja Una pregunta O una felicitación Con respecto a los contenidos Emitidos en el servicio De televisión Puede comunicarse Con el defensor Del televidente De cada canal Y en caso De no obtener respuesta Puede hacerlo A través de la ANTB Al correo electrónico Información Arroba ANTB.gov.co O a nuestra dirección Calle 72 Número 1277 En Bogotá Porque su opinión Es importante Para nuestra televisión Haga uso De sus derechos Aunque somos diferentes En algo somos iguales Todos tenemos derechos El medio ambiente sano Es un derecho Podemos exigirlo Debemos respetarlo Defensoría del Pueblo Derechos humanos Para vivir en paz Claro que sí padre Pues lo que terminábamos Hablando en la sesión anterior Del programa Es muy cierto Aquello de que la ceniza Nos recuerda Esa debilidad Y esa fragilidad De que somos seres humanos De que somos débiles De que somos pecadores Pero que bueno padre Que pudiéramos hablar Un poquito Sobre el significado Que tiene la cruz Pues la semana anterior Terminábamos El ciclo de programas Del bautismo Hablando sobre el signo De la cruz Que es un signo Hermosísimo en el bautismo Y ahorita la cuaresma Con el miércoles de ceniza La hemos iniciado Con el signo de la cruz En nuestra frente Y en vano También en el arreglo Que se ha querido hacer En nuestro templo También nos acompaña La cruz Que es aquella bandera Del cristiano Que es aquel sentido Que nos da identidad A nosotros De seguir las huellas De Cristo Padre que bueno Que habláramos Con nuestros televidentes En este espacio Del programa Verdaderamente Abramos el corazón A sentir verdaderamente En nuestra vida Lo que significa la cruz Pues ya lo deseamos Pues ya lo deseamos En un programa anterior Refiriéndonos pues Al sacramento Del bautismo Como la cruz Tiene un gran significado Y es el signo Que acompaña Todas las etapas De nuestra vida Lo deseamos allí Como en todo momento Nosotros debemos Tener presente La señal de la cruz Y bueno Bien sabemos nosotros Que le pertenecemos A Cristo Y esa pertenencia A Cristo Nos hace saber Como lo escuchábamos También nosotros En el Evangelio Hace poco Como el mismo Señor Jesús Nos dice El que quiera venir En pos de mí Niéguese a sí mismo Cargue con su cruz Y sígame Entonces Es incomprensible Un cristiano O no se entiende Mejor un cristiano Que no asuma su cruz Y por eso Desde el momento Del bautismo En el cual Y ustedes lo escuchaban Bien En el rito De acogida En el momento De la acogida Se le hace La señal de la cruz A los niños En la frente Pues nosotros Como ministros Y luego Pues los padres Y padrinos Significando Que ese niño O esa niña Desde ese preciso momento Ya le pertenece Al Señor Y ese signo De la cruz Pues lo va a acompañar A lo largo De toda su vida De toda su vida Terrena Entonces Ahorita Pues a propósito De ese tiempo De cuaresma Y lo que estamos Diciendo Al inicio De este programa El miércoles De ceniza Recibimos también La señal de la cruz En la frente Entonces Ahí recordamos Recordamos Ese sentido De O esa necesidad Mejor De configurarnos Cada vez más Con Cristo Jesús No podemos ser Seguidores de Jesús Verdaderos Y auténticos Seguidores de Jesús Si no Asumimos la cruz Es lo que Él nos ha enseñado Él cargó Con la cruz Él fue clavado En la cruz Y allí Clavado en la cruz Pues dio la vida Por todos nosotros Entonces Si Él la asumió Si Él se entregó Por la humanidad toda Muriendo allí en la cruz Dando su vida Voluntariamente Pues entonces ¿Cómo no vamos a asumir Nosotros la cruz De cada día? Ese compromiso Que nosotros tenemos Como verdaderos cristianos Asumir la cruz Que no es otra cosa Que vivir de una manera auténtica Pues nuestro cristianismo Nuestra condición De hijos de Dios Y hermanos todos En Cristo Jesús Desde lo que soy Desde lo que tengo En ese diario vivir Pues asumir con interés Esa misión Que el Señor me ha encomendado Pues en esta vida terrena Eso es llevar la cruz De cada día Como en el matrimonio Como sacerdotes En lo que el Señor Me haya puesto Asumirlo Asumirlo con radicalidad Esa es llevar la cruz De cada día Entonces mire usted Todo el significado Que tiene Ese signo de la cruz Claro que si padre Y hablando también De la cruz Pues la ceniza Nos recuerda Algunos momentos fundamentales Y uno de ellos Es acercarnos A la misericordia de Dios Iniciamos un tiempo propicio Para sentir en nuestras vidas La misericordia de Dios Para acercarnos A ese amor de padre Para acercarnos A ese padre misericordioso Que siempre está Con los brazos abiertos Esperando que nosotros Volvamos hacia él La ceniza entonces Nos recuerda Que no solamente Hemos iniciado Un nuevo tiempo En la iglesia Sino que es la oportunidad De acercarnos Verdaderamente Al sacramento De la reconciliación Encontrar Como nuestro corazón Encuentra Su alivio Valgo la redundancia Encontrar Como nuestro corazón Vaya regocijo Y vaya nuevas aguas Y nueva fuente De revivir Acercándose Acercándose Al sacramento De la penitencia De la reconciliación Queridos hermanos La cuaresma Es un tiempo propicio Y ya nos lo recordaba El padre Con el signo De la cruz Si el mismo Cristo fue capaz De morir en la cruz De entregar su vida Por nosotros Si el mismo Jesús Nos hace la invitación De tomar la cruz Y seguirlo Pues entonces Debemos de vaciar Nuestros corazones De saciar Nuestra vida De la misericordia De Dios Y dejar que Él sea El que moldee Nuestro corazón Como dice Nuestro programa Cada ocho días La oportunidad De abrir el corazón También al sacramento De la reconciliación Y de la penitencia Que bueno padre Que usted ya Con cuatro años De su experiencia Sacerdotal Nos pudiera contar Un poco De que se siente Tener usted La gracia De ofrecer La misericordia De Dios A tantos penitentes Que se acercan Al confesionario A vaciar Sus corazones Porque es también Tener en cuenta Que usted en ese momento Y los sacerdotes Son el mismo Cristo Que escucha Y que acoge Con misericordia Y con esperanza Que bueno padre Que usted nos contara Un poquito De su experiencia Al ofrecer O al impartir Este sacramento De la misericordia En el confesionario O en su vida cotidiana Como sacerdote Pues créanme Que Es un sacramento En el cual No solamente Aquellos que se acercan A recibir El perdón Del Señor Lo sienten Como un momento Maravilloso Sino uno También como sacerdote Porque uno O yo Al menos Lo ha asumido así ¿Cuál será La alegría De Dios Al ver Que se acerca Este penitente Buscando Su perdón Buscando Ser reconciliado Con el mismo Dios Y recordemos Que también Pues el sacramento De la reconciliación No solamente Valga la redundancia Nos reconcilia Con el Padre Sino también Con los hermanos Y con nosotros mismos Entonces Yo como trato De vivir Ese momento Cuando estoy Allá en el confesionario Cuando estoy En algún lugar Porque Recordemos Que hay personas Que Que por alguna Situación Personal No se acercan Al confesionario Sino que desean Que sea más bien Como un diálogo En otro En otro En otro tipo De espacios Y es Y es muy válido También Pero ese momento Es un momento Sublime Es un momento Santo Si me permite La expresión Porque Es Es ponerse uno En las manos De Dios Y ofrecerle a él Sus ojos Sus oídos Sus brazos Todo lo que uno Es como sacerdote Entregárselo a Dios Para que él A través de uno Le ofrezca Ese perdón Y esa misericordia A esa persona Que se acerca A ese penitente Yo trato De mirarlo así Trato de vivirlo así ¿Cómo lo recibí? Recibiría a Dios Yo considero Que Dios lo recibiría Con los brazos abiertos Inmensamente alegre Al saber que esa persona Se acerca A él Porque recordemos Y lo desea Precisamente Joel Dios Es clemente Y misericordioso Lento a la ira Rico en amor Y siempre Siempre Dispuesto a perdonar Es lo que nos Lo que escuchamos ahorita En este texto De Joel Entonces Yo considero Esa situación Como un momento Maravilloso Entonces yo digo ¿Cómo lo recibiría Dios? Y trato como De ponerme En ese lugar Y de ahí Entonces la importancia De O al menos Yo no lo hago así De estar Como regañando De estar cantaleteando Como decimos nosotros Sino que yo me alegro Inmensamente Como lo hace Dios Cuando esa persona Llega Y tiene ese deseo De encontrarse Con el amor de Dios Porque recordemos Recordemos Que el pecado Es el rechazo Del amor de Dios Y acercarse Al sacramento A la reconciliación Es acercarse Nuevamente Al amor del Padre Al amor de Dios Entonces En estos Cuatro años Larguitos En fin De ministerio De hacer total Yo he tratado De mirar El sacramento A la reconciliación Así Como lo recibiría Dios Como recibiría Dios A esa persona Yo pienso que es Un momento maravilloso Y bueno Y uno Prestarle todo su ser A Dios Para que a través de uno Dios pueda perdonar A esa persona Es algo que Casi que ni se podía Escribir con palabras Pero yo trato De vivir ese momento De una manera muy especial Claro que si Padre Pues entonces Que bueno Ir redondeando También un poquito Las ideas que hemos Trabajado en esta parte Del programa Y lo fundamental Es tener claro La presencia De la cruz En nuestra vida El que no tome Su cruz Y me siga No es digno De seguirme Y en un segundo momento Pues la misericordia De Dios Tan importante Para acercarnos A Jesús Para acercarnos A esas fuentes Inagotables Del amor Y del perdón Y también Queridos televidentes Pues la confesión Es el espacio En donde ustedes Abren su corazón A Jesús No miren No miren solamente La figura humana Del sacerdote El sacerdote En ese momento Hace las veces De Jesús Y es el mismo Jesús El que borra los pecados No es que el sacerdote Perdone pecados Es el mismo Jesús Que transmite la gracia Por el sacerdote Para borrar los pecados Pues entonces Queridos televidentes Los invitamos Para una pauta comercial Para que volvamos Entonces a concluir Este bello programa Que hemos tenido Este día Dando la apertura A este tiempo De la cuaresma No se vayan a perder Entonces la conclusión Del programa Los volvemos a ver enseguida Yo los veía como enemigos Creía que me iban a atacar Que iban a acabar Con mis cultivos O mis animales Pero me di cuenta Que podemos convivir juntos Aprendí que los osos De anteojos Son los jardineros Del bosque Por ellos Se ve verdecito Y sano El oso cuida el páramo Por eso el agua Que baja aquí Es abundante Tenemos es que agradecer Y cuidar a estos animalitos Protéjalos Más osos Más agua Más vida Gracias osos De anteojos Te gustan las manualidades Acompáñanos En la nueva temporada De Hágalo con Estilo Todos los miércoles A las 4 pm Con repetición Los sábados A la misma hora Recuerda Hágalo con Estilo Por Cable Plus Televisión Ahora nadie se va a dar por internet Porque lo estamos llevando A cientos de municipios A través de las zonas Wi-Fi Para la gente Allí todos se conectan gratis Hacen trámites Aprenden Se comunican Y mucho más Conoce cuál es tu zona Wi-Fi Más cercana En www.wifigratis.gov.co Con tecnología Estamos cambiando La vida de los colombianos ¿Qué voy a hacer hoy? Hoy voy a crecer de nuevo Voy a descubrir Y a reinventar Tengo toda una vida Por disfrutar Soy Juan David Manjarres Soldado profesional Futuro chef Y administrador de la seguridad Y salud ocupacional Y yo vivo el CRI Aquí tienes una nueva oportunidad Centro de Rehabilitación Inclusiva Gobierno de Colombia Bueno, bienvenidos entonces Nuevamente a este su programa Ábreme tu corazón Ya pues En lo último De este programa En el día de hoy Decíamos entonces Antes de La pauta comercial Qué tan importante El sacramento De la reconciliación Y yo considero que En todo momento Pero de manera especial En este tiempo de cuaresma Sí que deberíamos Acercarnos a la confesión Los sacerdotes Estamos dispuestos De verdad A escucharlos No sientan Que es algo terrible Que la confesión Algunos les hablan De confesión Y piensan Que es el acabo Entonces No Hablar así como estamos acá Simplemente Contar sus pecados Y el sacerdote Pues en nombre del Señor Pues lo absuelve De todas sus culpas Pienso que sería Algo muy propicio Para vivir adecuada Y plenamente Ese tiempo Ese itinerario Cuaresmal Entonces Es importante Es importante El sacramento De la reconciliación Claro que sí padre Y también recordar Algo muy importante Queridos televidentes Queridos hermanos Que nos están viendo Y que también Estarán escuchando Este programa Prontamente No dejemos Para lo último La santa Está en su fulgor Cuando hay tantísimas Acciones Por realizar Y esperamos Hasta el último momento Para buscar al sacerdote Para confesarnos No Que sea la oportunidad Y que sea la experiencia De en estos 40 días Acercarnos a la reconciliación Ya lo decía el padre En la parroquia Son cuatro sacerdotes Habilitados Y esperando Ansiosamente Y con tanto cariño A las personas Para que se confiesen Queridos hermanos Todas las eucaristías De nuestra parroquia Nuestra señora de la candelaria Siempre hay sacerdotes Dispuestos a la confesión En el despacio parroquial En las horas de despacho También hay sacerdotes Dispuestos Para el sacramento De la confesión No dejemos Para después Hagámoslo ahorita Que podemos hacerlo Con tiempo En semana santa Nos toca Con agilidad Inclusive no podemos Decir cosas Trascendentales O que nos están Dañando el alma Porque no hay tiempo Porque la fila Es muy larga Porque de pronto El sacerdote Ya está cansado Que bueno Que aprovechemos ahora Con tiempo Con despacio Que tengamos un diálogo Que verdaderamente Convierta nuestro corazón Y nuestro espíritu Padre pues que bueno Que vayamos redondeando Un poco las ideas Que hemos venido trabajando En este programa A lo largo del programa Y este espacio De abrir nuestro corazón Pues hemos venido hablando Sobre la ceniza Que dio paso Al tiempo de la cuaresma Que bueno padre Que redondemos un poco La idea sobre la ceniza Pues ya sabemos Que nos recuerda La debilidad La fragilidad humana Pero también Usted nos decía Algo muy importante Sobre la oportunidad De vivir desde la ceniza Una nueva oportunidad En nuestro tiempo Pues entonces Padre que bueno Que usted nos ayude A redondear un poquito De estas ideas Sobre la importancia De la santa ceniza En este tiempo Que acabamos de iniciar De la cuaresma Pues muy bien La ceniza entonces Entre otros elementos Nos recuerda Básicamente dos cosas La primera Nuestra condición humana Ninguno está exento Del pecado El que diga eso Pues se estaría considerando De una vez un santo Y eso es mentira Entonces Esa necesidad De Dios Reconocer Que somos pecadores Todos Empezando por nosotros Eso nos recuerda Entonces la ceniza Esa fragilidad humana Y saber que siempre Estamos expuestos A muchas cosas A muchas realidades En fin Y bueno Y lo otro Pues nos recuerda Que debemos Configurarnos Con Cristo Jesús Cada día Y en Él Encontrar la misericordia Del Padre El perdón de Dios Entonces Básicamente Esos dos elementos Entre otros Son muchos Que pudiésemos reflexionar Yo si quisiera Aprovechar esta oportunidad Para invitar A todos los que Llegaron El miércoles De ceniza Para que Para que Continúen con nosotros Que bueno Que no sea solamente Lo decía yo En una homilía No seamos creyentes De ocasión Para algunos Puede ser disonante Esta expresión Pero Cállame que No lo digo Por ofender a nadie Sino para que Llegamos en la cuenta Que no podemos ser Católicos Simplemente De un miércoles De ceniza O de un viernes santo No siempre Siempre En todo momento Entonces Aquellas personas Que estuvieron Que vinieron al templo A recibir la santa ceniza Los queremos ver En la eucaristía De manera especial Los días domingos Que bueno Que participen De la eucaristía Y así Podamos vivir realmente Este tiempo De cuaresma Es una invitación Que les hacemos Claro que si padre Y también pues entonces Hablábamos dentro del programa De la importancia De la cruz Que ya lo sabemos Que nos acompaña Todo en nuestros días Cada uno de nosotros Sabemos cuál es nuestra cruz Cuál es nuestra debilidad Cuál es el momento Que debemos de trabajar Más en este tiempo De la cuaresma Esta nueva oportunidad Y para eso En la parroquia Hemos ideado Desde la pastoral juvenil Un itinerario Una experiencia De vivir La cuaresma De una manera diferente Y unos retos Para cada día De la cuaresma Que prontamente También estará apareciendo En sus pantallas Para que puedan vivenciar Esta experiencia De atrevernos A vivir Una experiencia En 40 días Y hemos podido titular Este itinerario Para trabajar Diferente En nuestra cuaresma Y en cada uno De ellos Vamos a encontrar Una actividad También vamos a tener Momentos especiales De oración De reflexión Por eso Los que no tengan Este itinerario En su casa Pues lo pueden llevar En la parroquia Se los compartimos Con todo cariño En nuestras redes sociales También lo pueden encontrar En el Facebook También lo pueden encontrar En el Twitter Lo pueden encontrar En el Instagram Todas aquellas oportunidades De cambiar nuestra vida Y de acercarnos a Jesús Que bueno entonces Que la cruz Que es ese signo Que acompaña Al buen cristiano Pues también nos ayude Desde este itinerario Que proponemos Desde la parroquia A trabajar todos los días Por una cuestión diferente Por una realidad diferente De nuestra vida Que bueno Padre Entonces que podamos Concluir también Nuestro programa En este día Dando una conclusión Básica Pues por ahora Básica Porque tendremos La oportunidad De reflexionar Más hondamente Sobre todos estos temas De la misericordia Padre Porque usted Es el más indicado Usted ya lleva Cuatro años Viviendo el sacramento De la reconciliación Prontamente pues También si Dios Lo permite así Lo estaré viviendo Yo ya en la experiencia De ser sacerdote Prontamente Pero usted Que ya lo ha vivido Que lo ha experimentado Que le podríamos decir A nuestros televidentes A manera conclusiva Sobre la misericordia De Dios Reflejada en el sacramento De la confesión Dice el Papa Francisco Que más Nos podemos cansar Nosotros de pedir perdón Que Dios De ofrecernos Su misericordia Aprovechemos esta oportunidad Y toma una frase De cajón Nadie tiene La vida comprada Quizás esta pueda ser Su última corezma Y entonces ¿Por qué no aprovecharla? ¿Por qué no aprovechar Ese tiempo de cuarema Esa oportunidad maravillosa Que nos ofrece Dios Para volver a él? ¿Qué estamos esperando? Nosotros podríamos decirles Miles de cosas La verdad que sí Pero son ustedes Los que deben querer Ese querer en ustedes Volver a Dios Y por eso Entra la iglesia En su sabiduría Pues nos presenta Este tiempo maravilloso De la corezma Que iniciamos el miércoles pasado Y que se prolonga Hasta el jueves santo Porque algunos piensan Que la corezma Termina con el domingo de Ramos No Va hasta el jueves santo Hasta poco antes De la eucaristía De la cena del Señor Cierto De esa celebración De esa gran celebración De la cena del Señor Entonces hasta allí Yo pienso que podríamos resumir todo Dios nos espera Con los brazos abiertos Siempre lo hace Que estamos esperando Nosotros Para volver a él Para acercarnos a él Con un corazón Contrito y humillado Reconociendo Nuestra debilidad Nuestros pecados Y para recibir de él Todo lo que él tiene Para nosotros Por supuesto Entonces Yo pienso que ahí Estaría Resumido Lo que queremos Manifestarle A ustedes En este programa Y luego Estaríamos ampliando Mucho más Estaremos hablando Mucho más Cerca de ese tiempo Maravilloso Que estamos viviendo Entonces Es eso Y ya que usted lo menciona Quiero Pues dar gracias a Dios Por el diácono Manuel Alejandro Él ha sido llamado Pues al orden De los presbíteros Dios mediante El próximo 30 de marzo Será ordenado presbítero En la Cocatedral De Río Negro A las 10 de la mañana Yo me alegro Inmensamente De verdad Y yo sé que Que los sacerdotes De esta parroquia Nuestra señora La Candelaria Nos alegramos Porque sabemos Que realmente Pues reúne las condiciones Para asumir Esa tarea tan grande El señor Lo ha querido llamar En la persona De Monseñor Fidelión Cadavid Nuestro obispo Y junto con otros Diáconos también Que serán ordenados Pues en estas fechas En fin Entonces Quería pues compartirles A ustedes esta gran noticia Ustedes ya saben Ya lo han escuchado Ya han tratado con él Y ustedes saben De sus inmensas cualidades De su potencial Entonces Que bueno Oremos por él Para que su Ministerio sacerdotal Su presbiterado Sea realmente fructífero Y sea el señor Quien a través de usted Nos siga ofreciendo tanto Tanto que nos enriquece realmente Entonces De verdad Que bueno Compartirles a nuestros Amables televidentes Esta gran noticia Lo que sí padre Dios le pague Pues de verdad Que ha sido para mí Un momento de gozo Ha sido un momento De mucha felicidad El sentir este llamado Que la iglesia me hace Que el señor me hace A través del señor obispo Y claro Como lo dice el padre El 30 de marzo Los estaremos esperando Junto a 8 hermanos De verdad De verdad Le hacen sentir a uno La hermandad sacerdotal Y bueno pues El gozo Estamos a pocos días De vivir esta experiencia Y bueno pues También es una fiesta Para guarne Que han vivido junto a mí Esta experiencia diaconal Y que ya muy pronto Será una experiencia sacerdotal Seguirlos invitando también Padre De una manera especial A las eucaristías Con los niños Todos los domingos A las 10 de la mañana Con los jóvenes Todos los domingos A las 7 de la noche Ahorita en el tiempo De la cuaresma Tendremos oportunidades Y espacios De reflexión Y de penitencia Dentro de estas eucaristías De un tinte especial Con los niños Y con los jóvenes No es que sea nada Fuera de lo común Sino que es un tinte especial Para aquellas poblaciones Que verdaderamente Necesitan de otras palabras O de otros momentos Para acercarse más A la palabra de Dios No sé padres Si de pronto Algún aviso Algún mensaje importante En nuestra parroquia Para estos días Que estamos viviendo De la cuaresma No, la invitación Que les estamos haciendo Es Acérquense a Dios Acérquense a Dios A través de Del sacramento De la reconciliación Y en la eucaristía También Esa es la invitación Que les queremos hacer Las puertas están abiertas Para todos En el templo En la eucaristía Todos tienen cabida Entonces Que bueno Y yo quisiera finalizar Con esta oración Para que Concluyamos pues Este programa Señor En este periodo Cual es mal Te rogamos Que infundas en nosotros El valor del cansancio Del pecado Del mismo modo Como en este día Recibimos la ceniza sagrada Como la hemos recibido Mediante la señal de la cruz Sobre la frente Que recordemos Que la victoria de Cristo Sobre la muerte Marcó para la humanidad La entrada En una vida Nueva Amén Bueno Bueno Muy bien Que el Señor Los bendiga A ustedes Amables Excelentes A sus familias Que bendiga Sus proyectos Y nos veremos Entonces En una próxima oportunidad Y bueno Regálenos Señor Diácono La bendición Bueno Bueno El Señor Jesús Que es bondadoso Que es toda misericordia Se digne Acompañarlos Y bendecirlos A ustedes En este tiempo Tan especial Que estamos viviendo De la cuaresma Gracias Por su amable Sintonía Gracias Por su confianza Gracias Por sus oraciones Gracias Gracias a Cableflux Y a todo su equipo Técnico Que permiten este programa Y reciban Desde acá La bendición Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Que descienda Sobre ustedes Y los acompañe Siempre De una manera especial En este tiempo Tan hermoso Que estamos viviendo Dios los bendiga Gracias Por su amable Sintonía Y nos vemos En un próximo programa ¡Gracias!